Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo partida de Frankenrock in Vegas, un juego de 2 a 6 jugadores con partida duración aproximadamente unos 10 minutos y a partir de 8 años, editado en alemán, inglés y polaco por Funbot y su autor es Andreas Witt. Bueno pues para esta partida estoy aquí solo así que bueno voy a jugar con mi amigo invisible una vez más que le vamos a poner el nombre de Francis así que bueno pues vamos a ver quién gana aquí me voy a poner yo Diego y aquí voy a poner a Francis. Muy bien pues nada he cogido el boli para que sea mejor pero ya sabéis que en el juego venía con un lápiz para para anotar las puntuaciones. Bueno pues voy a empezar yo ya sabéis que el jugador inicial sería el que tiene dotado y el que saque más cara amarilla en este caso yo sacaría tres y Francis sacaría una con lo cual empiezo yo. Vale pues nada, cojo dos lados, tiro y me ha salido esto. Vamos a ver. Tengo aquí un 4 que quizá me lo quede. Mira tengo aquí un montón de cabezas verdes, me he quedado con 4 cabezas verdes, 5 cabezas verdes y estas 4 aquí. Y ahora voy a tirar esto a ver si me sale un 5, un 6 justo. Qué mala suerte por favor. Bueno pues nada, tengo 5, esto no lo podría hacer y ahora estos 4 los voy a volver a tirar. Y me ha salido pues cero puntillos. Empezamos bien, perfecto. Vale, a ver, Francis coge sus dados y tira a ver lo que le sale. Creo que esto se ha movido, creo que era un 3. Vale, ella se va a coger la cabeza amarilla, la cabeza morada, el cuerpo morado, así se asegura 7 puntos, se va a coger esto. Mira, aquí tiene otra cabeza amarilla con otra cabeza morada y otro cuerpo morado y estos 3 para acá. Y este, pues aquí, porque de todas formas no va a conseguir nada. Vale, esto era un 3. Vale, y se planta directamente con una tirada, le ha gustado lo que ha salido, pues así que nada. Esto lo volveré a tirar y fíjate, le ha salido una combinación de estos. Como le ha salido una combinación tendría 3 puntos y aquí tendría 7 y 7, 14 y 3, 17. Primer turno, me toca. A ver si ahora voy mejor. Aquí me ha salido un 2, aquí me ha salido un 3. Mira, tengo aquí cabeza morada, cabeza morada. No sé qué hacer. Mira, voy a llegar por 7 puntillos. Me voy a quedar esto para asegurar 7 puntos y esto también lo voy a poner aquí aparte para volver a tirarlo. Bueno, quiero cabezas. Bueno, voy a guardarme este. Voy a guardarme este. Unas malas, pues consigo 3 puntos. Pues el rojo. Y este, a ver si me saliese un 1. Pues nada, un 6. Vale, pues entonces, esto lo volvemos a tirar. No tenemos combinación, así que 0 puntos. Lo quitamos para no liarnos. Aquí tenemos esta combinación que son 3 puntos y esta combinación que son 7 puntos. Con lo cual, 10 puntos. 10 más 0, 10. Me toca. Me toca a Franci. Franci tira y le sale aquí un 3, aquí le sale un 2. Vamos a ver. Un momento. Si me ha dicho. Me voy a quedar un 3. Me voy a retirar con 3 dados. Me voy a coger el dado verde no. Sí. Dado verde con cuerpo verde. Eso lo va a guardar. va a coger estas dos cabezas moradas con este dado negro y va a coger este tres con estas tres aparte y vuelve a tirar estos dos le salen dos cabezas amarillas porque una se la queda para conseguir siete puntos y este queda un poco igual ya lo que salga pues listo, pues dos vale, pues entonces esto lo volveríamos a tirar que era un tres no sale ninguna combinación así que cero puntos y esto tenemos aquí el dos tiramos esto vale, como ha salido más que dos pues cuatro puntos cuatro y siete once puntos once más diecisiete serían ocho y una y una, veintiocho muy bien tercer turno me toca vamos a ver si salgo un poquito mejor porque no no estoy teniendo mucha suerte vamos a ver me la juego mira, me la voy a jugar cojo este con ocho lados con ocho lados ocho lados mira, es ocho lados y esto con esto así me queda vale, primero voy a tirar esto que son dos puntillos y ahora esto a ver lo que me sale vamos a ver, tenemos combinación de este que son ocho puntos y este con la cabeza y el cuerpo otro ocho puntos y no puedo hacer nada más bueno, pues aquí tendría ocho por dos dieciséis más dos dieciocho no está mal dieciocho veintiocho puntos a ver si saca cero y por lo menos la empiezo vale, tenemos venga amarillo verde verde aquí tendríamos siete puntos esto me lo voy a guardar y venga, vamos a intentar hacer otra verde y amarillo y esto lo vamos a retirar ojito que el dado amarillo ya está peligrando me tengo que quedar con algo mira, me he quedado con el cuerpo rojo por si acaso pues mira uy, no me he dado cuenta que no me lo era lo voy a volver a tirar porque no me he dado cuenta un seis, ¿vale? vale, pues me voy a quedar con este con el uno y me voy a volver a tirar estos lados siete me quedo con el cuerpo verde se está complicando la cosa nueve aquí tengo que quedar con esto y ahora o saco cero o nada pues ha salido un cinco así que no puntuaría nada y consigo cero puntos pues veintiocho la cosa va empate venga, me toca tiramos por ahí vamos a ver que la cosa ya promete tenemos cabeza amarilla cabeza verde y cuerpo verde que son siete puntillos me voy a quedar uno dos tres cuatro y seis me voy a quedar así ya está me voy a quedar así no voy a tirar más ahora estos seis los vamos a tirar y me ha salido solo una combinación con lo cual tengo seis puntos más siete trece puntos pues aquí trece puntos y tendríamos uno cuarenta y un punto vale le ha salido ahí un siete mira pues va a hacer esto se queda con esto con esto con esto y estos dos cuatro seis y siete aquí y se planta tal cual así ahora va a tirar para ver lo que le sale y tiene combinación de amarillo con rojo o sea tiene siete puntos por aquí más lo que sale el dado verde otros siete pues catorce puntos bueno pues le ha salido bien se ha puesto por delante por un punto cuarenta y dos me toca tenemos aquí que ha salido un tres pues mira me voy a quedar con las tres cabezas verdes me voy a quedar con esta combinación de rojo y estos dos se van a ir con el amarillo y estos dados el dado negro lo voy a poner aquí y ahora lo suyo sería amarillo y rojo pues nada como ya no voy a poder hacer más nada pues lo voy a plantar vale estos dos dados los tiramos no sale combinación cero puntos aquí tenemos tres puntillos y esto pues dos por tres seis dos por tres seis y tres nueve puntos ha sido una jugada un poco mala cincuenta puntos a ver Francis mire va a salir cero se va a quitar esto vale y ahora tendríamos mira va a intentar hacer la machada con las cabezas cuatro cabezas mora y vamos a tirar otra cabeza morada y mira se va a jugar con el seis se va a jugar con el seis y ahora pues vamos a tirar no ha salido cuerpo no ha salido cabeza morada bueno se va a quedar con esta por si acaso aquí la tenemos la cabeza morada y se va a quedar así ¿por qué? porque si al no sacar ninguna cabeza amarilla y estar los nueve aquí ganaría diez puntos extra así que tiene diez más vamos a tirar esto y si sale seis o menos pues multiplica un montón de puntos ¡qué mala! ¡qué mala suerte! uno por seis más diez dieciséis bueno pues sería ocho cincuenta y ocho es que con si aquí pues en fin me ha tenido mucha mala suerte bueno así me da un poco de energía tiro los dados a ver lo que me sale tengo que sacar tengo que hacer dieciséis puntos por lo menos vamos a ver no sé mira me voy a quedar dos cabezas moradas y esto por aquí me voy a quedar con un cuerpo morado y una cabeza morada y este amarillo que ya serían siete bien cero me quito el cero del medio que ya me estaba poniendo nervioso vale pues casi que voy a coger cuerpo morado esto un cero cuerpo morado vale y ahí voy a coger este cuerpo morado también por si me saliesen dos cabezas amarillas no me lo pienso pues cuerpo morado cuerpo morado vale pues esto tendría siete más dos pues más tres diez puntos chicos creo que he perdido sesenta puntos bueno Francia haciendo ocho puntos gana o sea que no tiene que arreglar mucho vale seguintemente se va a quedar con las tres cabezas moradas no si es que mira esta esta y esto ya tiene siete así tiene siete puntos se queda retira estos cuatro para no arreglar y tira esto se queda el amarillo vuelve a tirar se queda con el verde y nada pues pues como no le salga que hay una combinación me va a dar diría a mí porque aquí tiene siete puntos y nada pues siete puntos pues nada sesenta y cinco a un punto vale bueno podemos llegar a la séptima ronda me toca a mí vamos a ver lo que pasa por aquí tiro sale un cero que ni me lo voy a pensar vamos a ver tengo aquí tres cabezas moradas y tres cuerpos morados pues mira voy a ir a tope ahí y esto lo voy a volver a tirar ahora me tienen que salir tres cabezas amarillas pues no ha salido rojo vuelvo a tirar mira pues me quedo con el cuatro y y y voy a tirar a ver si me sale una cabeza amarilla pues nada ok pues aquí tengo las cuatro cabezas moradas vamos a tirar y me ha salido cuatro cuatro por cuatro dieciséis pues dieciséis puntos más sesenta setenta y seis puntos bueno tiene que hacer once puntos para empatarme doce para ganarme vamos a ver haciendo dos mágicos de estos gana o sea sería mágico o sea dos dos de estos sería esto con cabeza verde y cuerpo verde ya tiene siete esto con cabeza verde y cuerpo verde ya tiene catorce esa ya habría ganado y ahora el problema lo tiene en el dado amarillo o sea sacando pues ya está lo tiene perfecto esto con esto esta cabeza la va a guardar esta cabeza la guarda aquí y el cuatro que no puede hacer nada pues tiene catorce esto no hace falta tirarlo porque como no voy a poder hacer puntos pues catorce puntos he hecho mal las cuentas ah no no está bien pensaba que tenía sesenta también vale catorce pues tenemos setenta y nueve puntos así que ganadora una vez más fue vamos es que ni jugando yo solo gano yo a estos juegos bueno pues nada ya he visto una partida a Frankie Rocky Vegas como se juega en esta partida y nada dejadnos en los comentarios que ha parecido la partida contra pues yo solo contra Frankie como si no estuviese jugando y que he perdido así que nada como siempre si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 Gracias por ver el video.